Por loco dejo tu fondo, tu bebé, dale para abajo Ya no tienes ni la triste, ya no tienes ni las cicatrices Ya pensando en que eres quien te quede, que eres quien te quede, que eres quien te quede Y no sales solo para decirte lo que quiero, que eres quien te quede Que eres quien te quede, que eres quien te quede, que eres quien te quede Eso es que el comienzo te quede, que eres quien te quede Fuную la tesis de tu fondo, tu bebé, dale para abajo Y si lo que pasa, roku dejo como mensajamiento Baby y agrio este rango es quien te quede, que eres quien te quede Para憂irlo que yo soy el tu corazón, estoy en tu piel. Hora habernos ganado me, en el fin de qui ir a bañarme. Buscando tanto mi sangre, junto hacia mí de las añ characters con tu eres. Lo espero traegrinar, acercándote. Miんと de aquí aumentamiento, la puerta es la cruz de la verdad. que lo hicimos por cierto y eso no es solo para decirte lo más que lo hicimos y si me gusta donde no te viste solo te viste a ver que eres yo y mi paquete me vengo eso de que me vieron perdido de cierto es el grupo primera yeah